En las últimas horas, la Alcaldía Distrital dio a conocer que el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de garantías y conocimiento, falló a favor del Distrito de Barranca Bermeja, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, frente a la acción de tutela interpuesta ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranca Bermeja por la representante de la Asociación Paseo del Río. Dicha acción pretendía la declaratoria de la suspensión del contrato de obra pública del Proyecto Mirador del Río, al igual que se diera la orden de suspender las órdenes de desalojo. El Juzgado Penal Municipal, con funciones de garantías y conocimiento, indicó que estas acciones, una vez analizadas, corresponden a las mismas ya estudiadas por este operador judicial en acción constitucional. En este orden de ideas, el despacho manifiesta que, de acuerdo al Decreto 1834 del 2015, que permite la acumulación de acciones de tutela e incluso después de haberse proferido el fallo, siempre y cuando corresponda al mismo objetivo perseguido, que no es factible realizar un nuevo estudio jurídico de la misma. En tal sentido, se reitera el fallo emitido dentro de la primera acción constitucional interpuesta por la representante de la Asociación Paseo del Río por la presunta vulneración a los derechos fundamentales debido proceso, igualdad, confianza legítima, trabajo, protesta pacífica y la dignidad humana, lo anterior de conformidad a la parte emotiva de esta providencia. La anterior decisión fue reiterada en segunda instancia el 31 de mayo de 2023 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranca Bermeja.